Muchas eran bananas, sin más, pero otras ocultaban un gran alijo de droga. Una operación de los cuerpos españoles de seguridad ha propinado un importante golpe al narcotráfico en la Costa del Sol al incautarse de casi seis toneladas de cocaína que estaba oculta en la fruta. La acción se llevó a cabo en un polígono industrial a las afueras de la capital malagueña. Una ONG de la zona cuya finalidad es la atención alimentaria a los más necesitados se hizo cargo del resto de bananas. Hubo una caución de drogas y venían en plátano y nos han llamado para que vengamos a recoger. Así que los más necesitados van a comer muchos plátanos. Inicialmente fueron detenidas 15 personas, pero la investigación de los cuerpos de seguridad sigue su curso y se prevén muchas más detenciones relacionadas con el caso.